La rebelión puede decirse que comenzó de la siguiente manera. El general Jesús M. Aguirre estaba al frente de las operaciones, jefe de las operaciones, jefe de las armas en Veracruz. No, Jesús M. Aguirre no era veracruzano, era sonorense, nacido en Ures. Él se había incorporado desde 1913 al ejército constitucionalista que luchó en contra de la obstrucción de Victoriano Huerta. De hecho, su primera adscripción militar fue en la brigada encabezada por Tultar Poyas Calles. Bueno, pues tuvo un desarrollo jesucidario apreciable en el ejército del noroeste. Seguramente, como sonorense, como militar revolucionario del noroeste, fue aguaprietista. Luego fue jefe de operaciones militares en varias regiones. En algún momento fue diputado allá durante la primera presidencia de Calles en el siglo XXVI. Pero pues no estaba de acuerdo en cómo se resolvió la ausencia de Obregón.